¿Tres procedimientos de investigación? ¿En qué caso? Tenemos un asunto de Nuevo Laredo, son dos de Nuevo Laredo y uno en Ciudad Victoria, son los que tenemos. ¿Es el caso de Gustavo Carlos? Así es, es uno de ellos. ¿Uno de ellos? ¿Pero qué es lo que es? Bueno, pues se presenta la denuncia, sin embargo ahorita actualmente está reservado ese procedimiento, estamos con el proceso de investigación. ¿En el caso de Gustavo Carlos? ¿De qué es? Es por propaganda, es por propaganda genérica que tienen. ¿De la campaña o de la campaña? Se supone que es propaganda genérica, todavía estamos ahí. Las denuncias que se han estado presentando son una de un ciudadano, otra es el Partido Verde Ecologista, en el caso de Nuevo Laredo, y la de aquí también, el Partido Verde Ecologista que han presentado. ¿En Nuevo Laredo contra de quién? En contra de quien resulta responsable. ¿Qué pasó ahí con la propaganda? Aparecen unas bardas pintadas ahí, entonces están señalando que son actos anticipados, es lo que están señalando, del Partido Acción Nacional. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.